¿Cómo nos pintan las cuestiones meteorológicas en nuestro país? Pues tenemos una corriente de vientos máximos, la segunda tormenta invernal de la temporada que está siendo generada por este frente frío número 11 que corre por la zona del Golfo de México. Lo que quiere decir que hoy se esperan lluvias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Tijuana fresco, Hermosillo con 24 grados, rachas de viento en Juárez y en Chihuahua. La probabilidad de nevadas continúa en el norte del país hacia la zona de Chihuahua y de Coahuila al igual que Durango y Zacatecas. En Monterrey los próximos tres días, bueno pues martes y miércoles 26 a 27 grados, baja de temperatura drástica para el jueves con una máxima solo de 16. Aguas calientes 21, todo el occidente con nublados parciales, San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Toluca, la Ciudad de México 22 y 23 grados y nos esperan condiciones agradables, temperaturas templadas aquí en la Ciudad de México, bastante sol durante los próximos días, aunque mañana vamos a amanecer con algo de frío, solo 9 grados. Y para ustedes que están, bueno pues en Guanajuato 20 grados para hoy, Tampico con rachas de viento, un evento norte también para el puerto de Veracruz, Villahermosa con 34 grados, tiempo seco en Cuernavaca, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez entre 28 y 33 y en Mérida, aunque hay una temperatura calurosa en Natura. Bueno pues seguimos resumiendo sus fotografías con el hashtag Clima al aire. Feliz inicio de semana. Muchísimas gracias. Gracias Raquel. Gracias. 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 Gracias.